El Comité Organizador del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón queremos hacer en extensivo nuestro agradecimiento a todos los atletas y familiares que se dieron cita a este festival atlético y festival gastronómico. Queremos de una manera muy cordial hacer un agradecimiento a diferentes instituciones como la Comisión de Tránsito del Ecuador Acantonado en esta zona, el Colegio Rafael Chico Peñallera el Colegio Ciudad de Girón, a nuestros auspiciantes como Larán, Tim Álvarez, César Cel, Sindicato de Choferes del Cantón Girón, Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón Mauricios Producciones, Viván, Girón TV, Sodi Libro, Frugeli Helados, Alenca, el señor Manuel Inga y la señora Mercy Mosquera. Agradecer también y una atención especial a los medios de comunicación que estuvieron desde la rueda de prensa durante el desarrollo y la promoción de este festival y con el desarrollo de la misma. Agradecer a medios locales, provinciales y nacionales esperando contar con el mismo, con las mismas ganas con las que participamos, las mismas ganas de toda la gente que por uno, sea por el festival atlético o por el gastronómico, se dio cita esperando que haya sido de su agrado todas las cosas que lo hemos hecho lo hemos hecho sin ánimos de lucro un grupo de voluntarios del Cuerpo de Bomberos para el beneficio y salir de las diferentes actividades que tenemos en nuestros hogares todas las actividades que se desarrollaron se desarrollaron de la mejor manera y con el único afán de hacer deporte cualquier cosa que se nos haya salido de las manos es que nos sepan disculpar y vamos a tener en cuenta para unas próximas ediciones de la carrera nuevamente reitero mi agradecimiento a todos, a todos los que participaron de alguna, de una u otra forma y esperando que esto haya sido de su agrado muchísimas gracias